A ver tus corazones Si me cae Questa la sombra Que me ha ayudado La mujer De esta presidencia De que estemos volviendo Hay un día que a verte me va Cuando me corto Sin saber que no me sigue tanto mal Y por eso he decidido De volverlo O sea, date cuenta Pero será una buena vida Podemos Poder 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 ¡Suscríbete! 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 No se gana, pero se goza. No se gana, pero se goza.